Como lo estaba haciendo mi amiga Flor, igual un pequeño movimiento hacia adelante y hacia atrás, con tus brazos por favor, un poquito de música ahorita se va a poner, yo me estoy instalando con una pequeña bandita para no perder tiempo, ok? Bueno, lo que vamos a hacer es jalar un poquito nuestras piernitas, nuestras puntas de los tenis, digamos que van a estar elevadas, ok? No las quiero largas, las quiero en puntas, ok? Ahora si ustedes toquen la música que gusten, no importa cualquiera de ustedes no, ok? Lo importante es hacerlo, va, miralo, 3, 1, eso, no importa que al principio como que se me haya descoordinada la cosa, eso es gana, 3, 2, 1, va, 1 más, 4, 3, 2, marcho, Vamos, volumen un poquito la música para que estén las manos, que estén las manos, que estén las manos, frente al lado, 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 ok? Ahora atrás, va, lo mismo, pausa en medio y luego el ruido, en medio y estira, pero si checas mis manos están subiendo y bajando, paso de, Tierra derecha y izquierda primero, ah? Las manos a la altura de los hombros, los culos a la altura de los hombros, adiós, son las manos y los codos a la altura de los hombros, es sencillito, vamos a separar la pierna, vamos a tocarla atrás para ojero, Ahora, imagínate un poquito, donde te subes y donde bajas, observa, te subes con la misma pierna, con la que te bajas, te subes y te bajas, pero le metes brazo, ok? Observa, los brazos más arriba, te rebasas la cabeza, te rebasas la cabeza hasta arriba, y cuando bajen los codos, con velocidad, voy a cambiar la pierna pro, eso, me subo a la izquierda, perfecto, me subo a la izquierda, 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 ok? Ahora, separa pierna, uno, dos, tres, cuatro, haz un pequeño giro con tus manos, uno, ahora velo subiendo, sublo, 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 eso, cinco, cuatro, tres, dos, uno, voy a hacer una escuadra en el top, un pequeño giro con tus manos, una escuadra en el top, Es uno bonito evento. Ustedes sentan y lo van a hacer y pueden quitar una o dos días, ¿ok? Más o menos. Tres, dos, un último es dos. Y aquí. Llega, bien, bien, bien. Ok. Frente y se queda. Frente y se queda. No me lo sé, pero ustedes tienen que hacer un pequeño calentamiento como ustedes les desean. Pero sí háganlo. Tres, dos minutos es suficiente. Estírate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienen que observar que todo el tiempo estoy moviendo mis brazos para poder ahora sí quitarlo más que se quiera, quemarlo más calorías que se fueran. Y sobre todo, que todo el cuerpo trabaje. ¿Cómo nos puede calentar?